Bien, para no perder el hilo, continuamos por, como decíamos, el misterio de la encarnación nos ayuda a entender que el sujeto de la acción litúrgica es el Dios trino, que Cristo es sacerdote de toda celebración, es quien preside la celebración, pero es necesaria la cooperación también libre del hombre con esa gracia que Cristo ofrece y con la propia celebración, en la propia celebración. De manera que hemos de poner todo nuestro esfuerzo, como decíamos antes, en la celebración, precisamente si tomamos conciencia de que realmente quien preside es Cristo para procurar favorecer, en la medida de lo posible, ese encuentro con Él en toda celebración litúrgica. La Constitución de Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, presentó, ahora vamos a ver cómo nosotros entramos en esa dinámica de encarnación y cuál es nuestro papel en esa celebración. También somos sujetos de la celebración litúrgica, obviamente. Decía que la Sacrosanctum Concilium ha presentado a la liturgia en clave de historia de la salvación. La liturgia centrada en la historia de la salvación adquiere un valor teológico total. Por tanto, la celebración litúrgica, o sea, la liturgia no es un conjunto de rúbricas a cumplir para un perfecto desarrollo de la celebración, que también, ni es un montaje estético que puede ayudar o no, según sea de mejor o peor gusto, a los fieles. La liturgia es un lugar teológico. Centrada en la historia de la salvación, adquiere precisamente ese valor teológico. Aquí habría que aludir al número dos de Sacrosanctum Concilium. Perdón. Sí, la liturgia viene a formar parte de la misma historia sagrada. Esto es algo de lo que normalmente no somos muy conscientes, pero la liturgia viene a formar parte de la historia de la salvación, con la que se identifica el misterio de Cristo, misterio de la salvación. Dicho de otra forma, la liturgia celebra la historia de la salvación. Es más, hacemos historia cuando estamos celebrando la liturgia. Parece un poco atrevida la afirmación. Vamos a verlo. Nosotros hacemos historia. Parece que somos como personajes muy importantes, ¿no? La reina acaba de morir, ha sido enterrada, ella ha hecho historia. Bueno, pues tú en tu parroquia haces historia todos los días, sin ser la reina, claro. La liturgia viene a formar parte. Celebra la historia de la salvación y hace historia de la salvación. Bien, la Constitución coloca la liturgia en la línea histórica de la salvación, como aquí tendríamos que aludir al número 5 de Sacrosanctum Concilium. Decía que la liturgia sitúa, perdón, la Constitución sitúa la liturgia en esa línea histórica de la salvación, como su momento sintético y como la realización de la historia de la salvación, en su momento de realización última por la vía sacramental. Es decir, la salvación, la historia de la salvación, no se detuvo con la resurrección del Señor. Continúa la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. La liturgia tiene entonces una dimensión estrechamente histórico-salvífica y se coloca en esta tercera fase de la historia sagrada, que es la historia que sucede a la fase preparatoria del Antiguo Testamento y a la fase cristológica de la vida histórica de Jesús. Y cuidado, vivimos en la fase que precede a la fase estrechamente escatológica o última fase de la historia de la salvación, que no ha llegado todavía, pero que llegará. Mientras esperamos su venida gloriosa, nos encontramos, decimos en la liturgia, ¿no?, en la tercera plegaria, plegaria tercera eucarística. Mientras esperamos su venida gloriosa, estamos en esa tercera fase de la historia de la salvación. Digamos que el tiempo de la Iglesia, y ya vamos apuntando hacia mañana, el tiempo de la Iglesia es la continuación del tiempo de Cristo. El cual, Cristo, gracias a la acción litúrgica, se hace continuamente presente en la Iglesia y en ella, en la Iglesia, en todos los cristianos. Cristo continúa la misión del Padre con su vida y con su Evangelio. Claro que sí. Nosotros podemos decir, con Juan, capítulo 1, versículo 14, podemos decir que la palabra haciéndose carne ha entrado en el mundo tomando morada entre nosotros. Por tanto, no se ha detenido la acción de Cristo con la resurrección. Cristo continúa la misión del Padre en la Iglesia. Por eso podemos decir que la Iglesia hace historia de la salvación. Allí donde se encuentra. Cada vez que se reúne para celebrar la presencia del Señor, en este o en aquel barrio, en este o en aquel pueblo, sea donde sea, la Iglesia hace historia de la salvación. De ahí nuestra responsabilidad en la hora que nos toca vivir ahora, en este momento de la historia. Porque los que ya dieron testimonio, ya la dieron. Y cubrieron su responsabilidad. Fuesen mártires o no mártires. Cada uno en su momento ha ido respondiendo. Y la Iglesia ha ido respondiendo. Ahora nos toca a nosotros. Lo que no hagamos nosotros no van a venir los de antes a hacerlo. Eso está claro. Ni los que vengan. A nosotros nos corresponde esta hora. Cristo continúa su misión en nosotros. Y así es como vamos haciendo historia de salvación aquí y ahora. A mí me resulta muy hermoso pensar que por la liturgia en nuestras parroquias vamos ultimando gradualmente en los hombres particulares, individuales, en esos rostros y en esos nombres que tenemos en nuestras comunidades parroquiales cada día que los conocemos, vamos ultimando gradualmente y en la humanidad la imagen plena de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra liturgia, en la medida en que es el momento último de la misma historia, es continuidad de la realidad que es Cristo hasta el final de los tiempos. Esa realidad que es Cristo, que es real, que vive por los siglos de los siglos, decimos en cada oración, a veces no muy conscientemente, porque la hacemos todos los días. En cada una de las oraciones de la misa, en la eucología mayor, siempre termina que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa imagen plena de Cristo la vamos ultimando en los hombres particulares que tenemos delante. A través de la celebración litúrgica y hasta cuándo, hasta el final de los tiempos. En este sentido, la liturgia no apunta a su propia gloria, a la del hombre, sino a la gloria de Dios. Por tanto, la celebración no puede ser nunca autorreferencial, no es la celebración de mi comunidad, de mi parroquia. Yo hago en mi celebración lo que considero. Sobre esto ya volveremos. No podemos separar la gloria de Dios de la salvación del hombre. ¿Por qué? Son aspectos de una misma realidad. Porque la santificación del hombre no es más que la expresión de la santidad de Dios. Por eso, no solo la liturgia nos inserta en la historia de la salvación, sino que va haciendo historia en la medida en que Dios, a través de ella, a través de la liturgia, sigue transformando los corazones de sus fieles. A través de la liturgia, el hombre sigue siendo transformado. Y esto, o nos lo creemos, o malamente va la cosa. No solamente nos injerta en la historia de la salvación, ahora veremos cómo, sino que va haciendo historia. Esta dimensión histórica de la liturgia implica que nunca como hoy es tan importante en la parroquia celebrar y celebrar bien los misterios de nuestra salvación. Aquí invito a la lectura de los números 22 al 25, de Desiderio de Sideravi, no lo vamos a leer, lo tenéis, lo podéis ver, de la 22 a la 25. El Papa invita a dejarnos asombrar y admirar, nos invita a dejarnos asombrar y admirar por el misterio pascual, que va más allá, fijaros bien lo que dice el Papa, del esteticismo ritual, de la estética, pero que implica no sustraer a la asamblea de los propios signos de la celebración que establece la Iglesia. No podemos caer en el esteticismo ritual, pero tampoco sustraigamos a la asamblea litúrgica de los propios signos que nos propone la Iglesia. Volveremos a ello, ¿eh? Cada vez que celebramos, se actualiza la obra salvadora de Dios. Fijémonos bien que esto nos lo recuerda a una antigua oración de la liturgia romana que ha sido recuperada en el misal romano. Decimos, esto lo hemos rezado muchas veces, concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Es la oración sobre las ofrendas de la misa de la cena del Señor, de la misa del Jueves Santo. Cada vez que celebramos, actualizamos la obra de la salvación de Dios. La liturgia actualiza dicha salvación que ya ha sido alcanzada por Cristo en el misterio pascual. Por tanto, salvación, misterio, salvación, misterio pascual, liturgia, salvación, misterio pascual, liturgia, son inseparables. ¿Por qué? Porque la liturgia actualiza el misterio pascual de nuestra salvación. Por tanto, salvación, misterio pascual y liturgia, es un trípode que no se puede separar, o un trinomio, no sé si se podría expresar así. ¿Por qué? Porque la liturgia actualiza el misterio pascual de nuestra salvación. Nos lo recuerda el catecismo. Además, es una de las citas del catecismo, a mí personalmente, de las que más me gustan. En el número 1104, dice así, la liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, porque si no seríamos protestantes, o anglicanos. Ayer veríamos a la primera ministra en el funeral, allí, pues, medio celebrando también. En fin. La liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, dice el texto. Se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. Esto es el texto del catecismo. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo, que actualiza el único misterio. Es un numerito que no tiene desperdicio. El 1104. El número 5 del Sacrosanto Unconcilium precisamente subraya las tres fases sucesivas de la acción redentora de Cristo. Dice que estas han sido realizadas por él en el misterio pascual de su santa pasión, de su resurrección de los muertos y de su gloriosa ascensión. Fijémonos bien que introduciendo la idea de misterio pascual, el concilio pone la pascua de Cristo, la realidad de la redención obrada por Cristo, en el centro de la historia de la salvación y en el centro de la liturgia. Podríamos decir así, en una definición de liturgia un poco sui generis, pero con esta perspectiva del misterio pascual, que la liturgia es ese aleluya ininterrumpido que la Iglesia canta a lo largo de los siglos porque Cristo vive. Es lo que hacemos todos los días en la celebración de nuestras comunidades. Es ese aleluya ininterrumpido a la espera de que llegue el Esposo al final de los tiempos, pero celebrándolo porque ya Cristo vive para siempre. Eso es lo que hace la Iglesia en la liturgia. La Constitución recoge al final del número 5 un pensamiento patrístico, que ya está presente también en Juan capítulo 19, versículos del 30 al 34, y que también cita al Papa Francisco en el número 14 de la desiderio, cuando afirma que del costado abierto de Cristo sobre la cruz, mana el admirable sacramento de la Iglesia, entendiendo con esto que en el mismo momento en que Cristo realiza la obra de la salvación, el opus nostre redencionis, justo en ese preciso momento, nace la Iglesia y así la salvación, realizada con la humanidad de Cristo. Y se convierte así en una realidad para todos los hombres, gracias a la acción de los sacramentos, agua, sangre, espíritu. Eucaristía, sacramento de iniciación, el Espíritu Santo. Es importante la introducción de este concepto de misterio pascual dentro de la Constitución conciliar, muy importante. A nosotros nos resulta familiar hablar de celebración, tras el concilio, de hecho se ha usado muchísimo, incluso yo creo que se ha usado un poco, pero es legítimo, se ha usado muchísimo esta palabra, la palabra celebración. Pero cuidado, tenemos que darle sentido a la palabra celebración, porque ¿qué significa exactamente celebrar? Normalmente la respuesta solemos, nosotros solemos hacerla siempre en referencia a las características festivas, celebrativas, que implica una celebración. Hasta lo hemos cantado, la misa es una fiesta muy alegre, ¿no? La misa es una... Bueno, y está bien. Pero no podemos olvidarnos de algo que es absolutamente fundamental. Toda celebración se refiere a un acontecimiento. Celebramos un acontecimiento. Este es el sentido del término celebración. Se refiere a un acontecimiento, más allá de las características que sean más alegres o menos alegres, ¿no? La celebración se desarrolla en fiesta, por supuesto, sin duda, aunque sea la de un funeral, pero fundada sobre un acontecimiento pascual. Y no hay otro acontecimiento que pueda motivar la celebración de la Iglesia, que no sea la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que celebramos siempre. El otro día estaba corrigiendo una munición de entrada para este sábado que viene de una cofradía. Y, claro, porque primero era larguísima la munición de entrada. Una cosa... Yo decía, mira, ¿por qué no? La mitad la puedo decir antes de que empiece la misa, y así vas calentando un poco el ambiente, y luego hacemos la munición en tres líneas. Pero, claro, ¿cuál era el problema? Celebramos hoy el 50 aniversario de la coronación, de... no, coronación, no, de... la creación de la cofradía del Cristo de la Misericordia. No estoy muy seguro ahora mismo de... Pero era el 50 aniversario tal, estamos muy contentos porque la cofradía tal. Digo, no. Digo, no estamos celebrando esto. Estamos celebrando la Eucaristía. Y dentro de esta Eucaristía, el marco que nosotros queremos darle hoy es este, o queremos recordar este momento, ¿no? Que es un recuerdo. Pero nosotros estamos... Y poned, en primer lugar, la Eucaristía, poned lo que realmente, escribid primero lo que realmente vamos a celebrar y después ya introducid lo que queráis. Bueno, estuvieron corrigiendo, lo tuvieron que corregir tres veces, ¿eh? Porque, claro, aquello no había por dónde... Es decir, por eso no vale lo de la misa de la inauguración. Vamos a hacer a la misa de la inauguración de un barco. Digo eso aquí porque aquí no hay problema con la de la inauguración de un barco. La misa de la inauguración de un barco. O, por ejemplo, vamos a celebrar la misa del trigo Sanseferino. Espero que aquí no haya devoción por Sanseferino. Bueno, o la misa de... Vamos a celebrar la misa de la Virgen del Carmen, ¿no? O la misa que con motivo de los titulares o de este acontecimiento diocesano, ¿no? No. Vamos a unirnos para celebrar el misterio pascual de Cristo. Al inaugurar el barco, en el trigo del Carmen o lo que sea, ¿no? Pero vamos a reunirnos para celebrar el misterio pascual de Cristo. Por tanto, lo que celebramos es la actualización de ese misterio pascual de manera que los hombres puedan ver actualizado en sus vidas dicho misterio. Término misterio que se refiere a todos los signos y hechos de Cristo. No es algo oscuro. Esto ya lo sabemos. No hace falta darle mucha vuelta, ¿no? El misterio pascual es el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual emanan los sacramentos y los sacramentales. Este misterio pascual nos halle llevar al asombro, al asombro permanente. No por ser una realidad oscura o un rito enigmático el misterio, ¿no? Sino por el hecho de, como dice el Papa Francisco, cito, por el hecho de que nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Hasta ahí el Papa, en el número 25 de la Desiderio. De este modo, si Jesucristo es el verbo de Dios invisible, hecho carne y visible, por tanto, es el sacramento principal, del mismo modo la Iglesia es sacramento de Cristo y la Iglesia es sacramento, perdón, y la liturgia es sacramento de la Iglesia que visibiliza en la historia a Cristo. haciendo así un discurso con un sentido amplio de sacramento, no es que estemos hablando de que no estamos rompiendo ese escenario sacramental, pero hacemos alusión al propio concilio cuando habla de la Iglesia como sacramento de Cristo. La liturgia realiza aquello que significa, garantizándonos así la presencia de Cristo, por eso el sacramento no es un simple recuerdo, sino una actualización real de lo acontecido, muerte y resurrección, no es un simple recuerdo. Y nos preguntamos, decíamos antes, sí, pero ¿cómo llega a los hombres esta salvación obrada en la Iglesia? ¿Cómo el hombre entra en esta historia de la salvación? ¿Cómo el cristiano? Bien, pues por una razón muy sencilla, por la acción litúrgico-celebrativa. Esta es la respuesta. ¿Y cuándo tiene ese inicio, esa inserción en la historia de la salvación? Evidentemente con el bautismo, el bautismo en liturgia. Sig per batismum homines pascali Christi misterio in serunturum número 6 de la Sacrosandum Concilium. Así por el bautismo los hombres han sido injertados, insertados en el misterio pascual. De hecho, nos dice el Papa Francisco, número 12 de la Desiderio, que nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. Hasta ahí el Papa. Hace el Papa una preciosa glosa, no lo voy a hacer ahora, sobre la plegaria de bendición del agua bautismal, preciosa, y su presencia en la historia de la salvación. Él va glosando. El mismo texto que encontramos en el ritual, el número 13. Merece la pena leerla, merece la pena leerla. Yo lo dejo ahí y a vosotros quedáis con la cosa y la podéis leer. Preciosa. Pero somos injertados en la historia de la salvación precisamente en el bautismo y el bautismo en liturgia. Dicho esto, pasamos al último punto, la causa de nuestra fe, Cristo resucitado, provoca el surgimiento de la liturgia. Dice el Papa Francisco en el número 33, es la comunidad de Pentecostés la que puede partir el pan, pasamos ahora del bautismo a la Eucaristía, la que puede partir el pan con la certeza de que el Señor está vivo, resucitado de entre los muertos, presente con su palabra, con sus gestos, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Desde aquel momento, y esto es lo que quiero subrayar, desde aquel momento, la celebración se convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con Él. Volvamos otra vez entonces a la categoría encuentro. Desde aquel momento la celebración se convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con Cristo. Jesús es. Jesús es. Por eso no se va a aparecer a sus discípulos como si fuera un desaparecido. Un desaparecido puede realizar apariciones. A mí me da mucho coraje cuando... Me da mucho coraje. A mí también me sale y lo digo, ¿no? Cuando llegan los evangelios de las apariciones en las semanas de Pascua, ¿no? Después de... No me gusta decir eso porque se aparece un desaparecido. Y el lenguaje a veces es un poco traidor, sobre todo, por lo menos en el español suena fatal. Las apariciones de Jesús. Ah, porque desapareció. Ya sé que está así acuñado ese término y lo decimos con... Yo también lo digo, ¿no? Y nos sale, pero a mí me chirría mucho cuando decimos eso de las apariciones de Jesús. Jesús no se aparecerá a sus discípulos como si fuera un fantasma, un desaparecido que realiza apariciones y la liturgia lo deja bien claro, ¿eh? En los domingos de Pascua. Dice que se dejará ver, pero la liturgia no dice nada de que... nada de apariciones. Se dejará ver por ellos cuando Él quiere. Él no cambiará de forma. Él es Él. La resurrección es un acontecimiento histórico. No es un acontecimiento metahistórico fuera del histórico, de la historia. Es real. Y si no es real, ya no podemos ir tranquilamente a nuestra casa y va a ir cerrando, ¿eh? Claro, ¿qué hacemos nosotros aquí si no estamos esperando el final de los tiempos, la vida eterna? Madre mía. No, no, Él se dejará ver. Son ellos, son ellos los que según la medida de su fe lo reconocerán. Unos tardarán más y otros tardarán menos, eso sí. Pero serán ellos según la medida de la fe los que lo reconocerán o no. No todos lo reconocieron, ¿eh? El domingo, entonces, el día que no conoce ocaso. Pasado el sábado, dice Marcos 16, 1, surge la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, versículo 5. Es decir, todo, absolutamente todo, comienza. La vida surge de la tumba, más clara que del costado traspasado, más vivificante que del seno de la Virgen María. La vida surge de la tumba como una fuerza que arrastra la historia hasta el final de los tiempos. Es, en este día de vida, la gracia y la salvación de Dios viene a nosotros desde la tumba en el cuerpo incorruptible de Cristo y se hace liturgia. Aquí quiere llegar. Claro, en ese día, una vez Cristo ha sido, ha resucitado, viene a nosotros desde la tumba hasta hoy en la liturgia, en la liturgia, en ese cuerpo incorruptible. Por tanto, ya la fuente de la liturgia es no sólo el Padre, sino también el cuerpo del Hijo en el que se une divinidad y humanidad. Cristo resucitado es la fuente inagotable de la liturgia. Volvemos al inicio de esta, la introducción, recordamos, ¿no? Él es la fuente inagotable de la liturgia. Jesús es el viviente. Unido al Padre derrama en su cuerpo la gloria de Dios. Unido al Padre Él da la vida y ahora la salvación puede brotar del trono de Dios y del Cordero. La liturgia ha nacido desde entonces hasta el final de los tiempos. La liturgia ha nacido. La resurrección de Jesús es su primer brote o su primer manar, el primer manar de esa fuente en el que se titula este punto la causa de nuestra fe. Cristo resucitado es el que provoca el surgimiento de la liturgia y este acontecimiento ha surgido de una vez por todas. Romanos 6, 10. Pero el hecho por el cual la muerte está muerta no puede pertenecer al pasado porque en tal caso la muerte no habría sido una muerte vencida. claro no la muerte ha sido vencida definitivamente pero esto es un hecho que no pertenece al pasado sino que este acontecimiento ha sucedido y ha sucedido de una vez por todas lo que decían el EFAPAX ¿no? de una vez por todas. En cuanto pasa el tiempo es prisionero de la muerte. Desde el momento en que es liberado ya no pasa y por eso podemos celebrar desde entonces en el año litúrgico los misterios de nuestra fe. De manera que el año litúrgico es la celebración cíclica celebración cíclica de los misterios del Señor. No son 365 días eso es el calendario. El año litúrgico es la celebración cíclica de los misterios del Señor. No recuerdo el mismo número que en el ciento y pico ciento ocho ciento dos o ciento ocho no recuerdo de la Sacrosandum Concilium cuando hablamos de la presencia de Cristo en la liturgia todos tenemos el concepto que nos da la constitución Cristo se hace presente en las especies sacramentales se hace presente en el sacerdote en la palabra la palabra que es introducida respecto a la Mediator Dei no aparecía esto en la Mediator Dei si aparece en el concilio Vaticano II pero luego nos habla de la presencia de Cristo no en el año litúrgico sino el año litúrgico como en su globalidad como presencia de Cristo no recuerdo el mismo número ciento y algo o sea el año litúrgico es presencia de Cristo el concepto de año litúrgico ¿no? digo que decíamos en cuanto pasa el tiempo es prisionero de la muerte ¿no? entonces desde aquel momento bien aunque es liberado ya no pasa podemos celebrar el año litúrgico y en él los misterios de nuestra fe porque el acontecimiento de la cruz y la resurrección que es el núcleo del credo de la iglesia no pasa ese acontecimiento no pasa insisto es que si no estaríamos haciendo un planteamiento no de memorial sino que haríamos un planteamiento por lo menos no católico de la celebración todos los demás sucesos han muerto o morirán el descubrimiento de América es un acontecimiento histórico no vuelve a suceder más paso punto lo podemos recordar pero no podemos actualizarlo los acontecimientos todos los demás sucesos pasan sin embargo esto no es un suceso más es el acontecimiento de la historia que permanece y es el acontecimiento por excelencia hasta el punto que podemos decir que es el único acontecimiento de la historia o evento originario que establece un tiempo nuevo y definitivo Cristo resucitado entre los muertos ya no muere más para Jesucristo y solo para él antes que nadie resucitar es pasar a través de la muerte y en su humanidad íntegra ir más allá de la muerte él ha traspasado el muro de la muerte y por tanto el del tiempo mortal esta hora de la resurrección permanece atraviesa la historia y la sostiene aquí está la liturgia en la que todas las promesas del Padre encuentran su cumplimiento lo importante entonces no será fijémonos bien lo importante entonces no será la relación entre celebración y vida esto que ha sido un discurso muy propio dentro de los últimos 40 años cómo llevar la vida a la celebración la celebración es la vida la vida es celebración la celebración es vida todo esto que a veces nos ha complicado mucho todo esto esto es importante pero no es lo más importante lo importante no será la relación entre la celebración y la vida sino la relación de la celebración y la vida con el acontecimiento de la Pascua ¿cómo nos relacionamos con la Pascua? porque en Cristo vivo que no está aquí sino que ha resucitado el corazón de Dios y el corazón del hombre son como los dos latidos del corazón de la historia y ahora la historia de la salvación se ha convertido en la liturgia entonces lo importante es nuestra relación con la Pascua nuestra vida y la celebración en relación a la Pascua esto determina toda la vida pastoral no de una parroquia sino de una diócesis y de toda la iglesia nuestra relación con la Pascua porque no perdamos de vista esto hemos nacido de la Pascua entonces ¿cómo nos relacionamos con nuestro origen? voy terminando a modo de epílogo entonces el auténtico protagonista que toma la iniciativa en la liturgia el que actúa es Dios trino que es sujeto de toda acción litúrgica porque la acción litúrgica tiene más peso el contenido y el misterio que las formas el contenido y el misterio que las formas que es lo que se ve tiene más importancia la gente divino que la gente humano dicho de otra forma Dios es más importante que tú y que yo entonces sería bueno claro que en la celebración hagamos lo que Dios quiere no lo que a mí me gusta bueno eso tiene una repercusión que sobre eso llegaremos mañana tiene más importancia la gente divina que la gente humana y finalmente es mucho más importante le hemos apuntado antes lo que no se ve que lo que se manifiesta y ve pero cuidado hemos de cuidar lo que se manifiesta y ve para de alguna manera como decíamos antes ayudar a percibir a aquel que no se ve y a veces no cuidamos de tal forma las celebraciones que no solamente no ayudamos a ver sino que lo ocultamos más todavía a veces lo ocultamos más todavía por esa razón es mucho más importante como decíamos lo que hace Dios en la celebración que lo que hacemos nosotros pero somos instrumentos favorezcamos en la celebración lo que Dios hace y para eso es muy importante cuidar todo en la celebración claro porque lo que va a hacer en esta persona que se encuentra en esta celebración que estoy presidiendo no depende de mí depende de Dios pero puedo favorecerlo puedo contribuir a ello y no estoy hablando de la Eucaristía cuando estoy confesando a una persona he de confesarla sabiendo que Dios está actuando a través de del sacerdote y por tanto es importante la palabra que voy a dirigirle el uso que voy a o la referencia que voy a hacer a la palabra de Dios si es que la voy a hacer y el modo en que me sitúo y el tiempo que le dedico y la no prisa con que confieso etcétera 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 favorezcamos al que viene para que se encuentre con Dios a través del perdón pensemos en la Eucaristía en un domingo tantas personas favorezcamos que esa persona pueda pongamos todo sabiendo que al final es Dios el que entra en el corazón de esa persona y es el que va a actuar pero claro a veces claro si no se oye la palabra de Dios pues ya la cosa va mal si encima bueno etcétera podríamos poner muchos ejemplos no voy a entrar en ello ahora pero nos estamos entendiendo es decir es mucho más importante lo que Dios hace que lo que nosotros hacemos pero hagamos todo lo posible la celebración no es nuestra es de Dios la fe precede la liturgia y la vida tiene que responder a la liturgia esto es lo que hacemos cuando presentamos el pan en la Eucaristía porque toda la vida cristiana se encuentra dentro del misterio de la liturgia porque esta bebe en la fuente inagotable que es Cristo y su misterio pascual en efecto la lex orandi la ley de la oración la celebración de la iglesia lo que nosotros encontramos en los rituales la lex orandi lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca en la celebración la respuesta de la asamblea etcétera lleva a la lex credendi a la fe pero continúa o sea digamos que la celebración nos ayuda a nuestra fe obviamente es fundamental para la fe pero continúa en la lex vivendi o lo que es lo mismo en el arte de vivir de acuerdo con lo que se celebra y con lo que se cree yo vivo lo que celebro y lo que creo por eso es tan importante que la referencia sea la pascua y esta es tarea de la espiritualidad llevar a la vida esta pascua que la liturgia realiza o actualiza por eso no es una respuesta simple la del que se pregunta sobre el futuro de la iglesia y pone la liturgia como un hecho decisivo y permanente pensemos en la respuesta que hace ya casi 40 años dio el entonces cardenal Ratzinger cuando estaba anunciando el horizonte del año 2000 está hablando hace unos 40 años él decía hablaba de una iglesia que habiendo perdido gran parte de lo que podría considerarse su poder decía él volvería a encontrar su auténtico núcleo en la fe y en la plegaria en la liturgia y a experimentar los sacramentos como culto divino no como problema de estructuración litúrgica haciéndose visible decía él haciendo visible cito ahora textualmente al hombre terriblemente solo del final del siglo estaba hablando de hace 40 años terriblemente solo del final del siglo como patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte es decir nosotros celebramos lo que ya es definitivo aunque nosotros no estemos todavía en esa situación estamos celebrando lo que ya es definitivo cuando entramos en la celebración entramos en otra cosa en otra dimensión y esta es la fuerza poderosa de lo simbólico más allá de las construcciones mentales y técnicas no solamente experimentamos en la fe lo que somos sino que además celebramos lo que seremos y lo celebramos ya celebramos ya lo que seremos no solo nos reunimos como personas conocidas o como miembros de una sociedad de iniciados o eso como personas conocidas nuestro calorcito y tal seamos más o seamos menos nosotros nos reunimos como pueblo convocado seamos más o seamos menos nos reunimos como pueblo convocado por el valor absoluto por encima de cualquier otro valor de quien además dependemos y que no es solo idea sino que es persona es presencia es amor es Dios yo hasta aquí ya creo que es suficiente gracias por vuestra atención y ahora si queremos pues podemos establecer gracias aplausos 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 gracias 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 gracias